M13 Record MC Micro La casita del terror La que sepa que Yo, yo, yo no soy tu líderes Yo no soy tu líderes No, no, no Yo no soy tu líderes, yo no soy lo que tu quieres Conmigo no te fusionas tus super reporteres Ya se como tu eres, como funcionan tus genes Así que na, na, na Yo no soy tu líderes Yo no soy lo que tu quieres Conmigo no te fusionas tus super reporteres Ya se como tu eres, como funcionan tus genes Así que na, na, na Tus poderes no funcionan aunque sea tentadora Sufriré de pendejo así que yo no me dejo Dime si o no, que nos paso, que sucedió Que de un día u otro todo esto cambió No, no, no me gusta esto Dime de los pretextos Creo que no se le hace monumento El tiempo dirá tu contexto Será mucho esperar Recuerda que te hizo suspirar Esa noche de la que no podías ni murmurar Todos los recuerdos que hoy en día me hacen escribir y cantar Dime si o no tu vas a cambiar y estas pendejadas no volver a hablar Yo no soy tu líderes Yo no soy lo que tu quieres Conmigo no te fusionas tus super reporteres Ya se como tu eres, como funcionan tus genes Así que na, na, na Yo no soy tu líderes Yo no soy lo que tu quieres Conmigo no te fusionas tus super reporteres Ya se como tu eres, como funcionan tus genes Así que na, na, na Todo lo de ti conozco yo, no me digas que todo aquí cambió Nada de eso eres la misma, solo una cosa ocurrió Que todo lo de ti conozco yo, por eso no caigo de nuevo Materia repasada que nos aprendió Y si es que todo va a ser lo mismo Y si volvimos ya todo imagino, haciendo conciertos gratis pa' todos los vecinos Si paso pa' puro drama mejor nos seguimos, ya conozco todo esto Te juro que no es lo mío, pa' nada hay que hacerlo un paso Yo veía el mío, los dos juntos de la mano Y sin embargo tú, derrumbaste todo con tu actitud de rara Buscándole el modo de explotar sin causa Pero gracias a Dios no sufro de ignorancia en la cabeza mía Hasta que estalla de tanto pensarla buscando el porqué y el cómo Que me di de cuenta que me encuentro mejor solo Yo no soy tu títeres, yo no soy lo que tú quieres Conmigo no te funcionan tus superrepoderes Ya sé cómo tú eres, cómo funcionan tus genes Así que na, na, na Yo no soy tu títeres, yo no soy lo que tú quieres Conmigo no te funcionan tus superrepoderes Ya sé cómo tú eres, cómo funcionan tus genes Así que na, na, na No, 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 no